El desfile de la diseñadora Juan Martín, en el que ha presentado su nueva colección Resort 2019, The Cure, fue dedicado a la lucha contra el cáncer. Además, al desfile acudieron un sinfín de famosos como Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, Antonia Sanjuano Merche, entre otros. La cantante gaditana no pudo faltar a su cita, ya que es una gran amanta de la moda. Aunque, la verdadera razón que la impulso a acudir al evento es que estuviera dedicado a la lucha contra el cáncer. Cuando Juana me llamó me hizo mucha ilusión y cuando me dijo la causa todavía más, siempre que se puede poner ese granito de arena hay que estar, por Juana y por la causa, reconoció la cantante a su llegada al front row. Merche durante el desfile solidario de Juana Acosta Durante el desfile, Merche también tuvo tiempo para hacer declaraciones a la prensa con el fin de zanjar los rumores sobre la difícil situación económica que la habría obligado a sacar al mercado uno de sus inmuebles por un precio menor al valor real. Un hecho que Merche niega rotundamente, la cosa va muy bien, no paro de trabajar, estoy en plena gira de mi último trabajo y gracias a Dios todo va bien. Además, es una cosa que ya salió por lo menos dos años, afirmó la gaditana. Sin embargo, la artista no quiso hablar sobre la supuesta bajada de precio de su vivienda. Su paso por, bailando con las estrellas Una de las últimas aventuras de la cantante ha sido participar en, bailando con las estrellas, el concurso de TVE en el que compiten 12 parejas formas por un famoso. Aunque, para mala suerte de Merche, fue la segunda en ser expulsada, me lo he pasado muy bien y he conocido gente estupenda, Son maravillosos todos y todo el equipo, confiesa la artista que guarda un bonito recuerdo del programa.